Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar un breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pude nada a cambio de lo que da Suele ser violento y tierno No habla de amores eternos No se entrega cual siquiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté ¿Por qué? 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 ¿Por qué?